¿Qué fue de Enrique Álvarez Félix? Enrique Álvarez Félix fue un actor que nació en 1935. Fue hijo de la famosa actriz mexicana María Félix, pero además que estelarizó películas y grandes telenovelas en su momento. Enrique era el hijo de la actriz de cine mexicano María Félix y de su primer esposo, Enrique Álvarez Alatorre, agente vendedor viajero, ingeniero y fabricante de zapatos. Él estudió en colegios militares de Canadá, Estados Unidos y Francia. Se graduó con honores de ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudió para diplomático, pero a los 30 años decidió que su vocación estaba en la actuación. Se inició como actor en el cine de la película Simón del Desierto en 1964, para posteriormente estar en grandes telenovelas como El Retrato de Dorian Gray, Yo Sé que Nunca, La Constitución, El Manantial de Milagro y grandes clásicos como Rina, Pecado de Amor, Colorina, Lo que el Cielo no Perdona, Tú Eres Mi Destino, De Pura Sangre, Donde Fue Un Villano, Tal Como Somos, Luz y Sombra, Alado de Thalía, La Sonrisa del Diablo y su última telenovela fue Marisol, donde interpretó a Leonardo Garcés del Valle. Era un hombre encantador que se le enfrentó a Televisa cuando para obedecer la consigna de Miguel de la Madrid, renovación moral de la sociedad, declararon que correrían a todos los homosexuales. Enrique y Carlos Pillar respondieron dejando plantadas sendas telenovelas. Carlos se dedicó a la escultura y la pintura. Enrique produjo y protagonizó Bent, una obra sobre la homosexualidad en los campos de concentración nazi. Fue un acto de valor y combativo, y además sorprendió a muchos como actor. Su madre no le perdonaba que fuera homosexual, al igual que su padre, quienes lo rechazaron constantemente. Su gran interpretación y carisma en Los Caizanes, Alado de Julissa y Eduardo López Rojas, fue una de las más sobresalientes. Además, se dice que Enrique y Marlon Brando compartieron los amores de un actor francés. Enrique Álvarez Félix falleció el 24 de mayo de 1996, de un ataque al corazón en México a los 62 años de edad. Sus restos descansan junto a los de su madre en el panteón francés de la Ciudad de México. Sin duda alguna fue un actor que sobresalió, no solamente por ser hijo de la Doña María Félix, sino también por su peculiar personalidad. ¿Tú lo recuerdas? Gracias. 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 Gracias.